Sakea tiene un tema que dice... ¡Eso tarado! ¿Derrapó un poquito? No, no derrapó. Yo soy un cagón. Al final eres un cagón, amor. Amor, o sea, no soy un cagón. Pero vos te derrapas con la lluvia. Pero te pensás que nunca manejé un auto. Pero con la lluvia se arrabas. ¡Gracias!